Bueno, es un nuevo reto, ¿no?, que este nuevo mundial que se nos avecina, este fin de semana empezamos, el primero en competir es Abel Villanueva en maratón, y yo el día domingo estoy participando en los 20 kilómetros de marcha atlética, y bueno, no esperemos por lo menos pegar a nuestras mejores marcas, porque el calor que está haciendo en la ciudad de China está muy elevado, y eso como que nos va a afectar un poco, pero vamos a tratar de hacer lo mejor para tener un buen resultado. Estamos hablando de temperaturas promedio de cuánto? Por encima de los 30 grados, sí, entonces como que eso a las pruebas de larga distancia como que nos afecta bastante, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? En que el calor hace que nos deshidratemos más rápidamente en los primeros kilómetros que vamos a desarrollar. ¿Cuántos deportistas integran la selección peruana en sus diferentes modalidades? Bueno, estamos yendo con seis atletas, tres en maratón, dos damas, un varón, dos en marcha, un varón y una dama, y uno en salto largo, es Paola Mautina, y bueno, una de las delegaciones más grandes que está yendo en el atletismo en la categoría mayores. ¿Es tu primer mundial representando al país en el exterior? No, ya es mi tercer o cuarto mundial, si no me equivoco. ¿Y cómo tomas esa experiencia en relación a las pasadas? ¿En cuanto al crecimiento? Bueno, en cuanto al crecimiento, vengo ya un poco más experimentado a las competencias internacionales, y bueno, como le decía, nos estamos yendo a tratar de pegarnos y por lo menos mejorar y ratificar la marca que ya tenemos para los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la estrategia que se tiene de por medio en busca de la medalla? Ah, bueno, la estrategia es pegarnos los diez primeros kilómetros al pelotón de avanzada, que siempre van a estar los rusos, los mismos asiáticos y los latinos, que es potencia la marcha atlética a nivel del mundo.